Y yo le agradezco mucho tener en la línea telefónica al dirigente de la CTM aquí en Sonora, Javier Villarreal, quien este fin de semana tuvo contacto con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Se circuló un video incluso en donde Javier Villarreal hace una solicitud expresa a López Obrador. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo está? Los saludo con mucho gusto. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Antonio. Sí, efectivamente, pues fue una visita del presidente López Obrador muy, digamos, muy exitosa, de muy buenos resultados en Cananea. Y nosotros aprovechamos para tener primero un encuentro con la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, una noche antes. Y luego el día de ayer, por la mañana, tuvimos la oportunidad de abordar al presidente por espacio de unos cuatro o cinco minutos. Sí, pues fue muy generoso ahí. Y le planteamos dos temas centrales que afectan a los trabajadores mineros de Cananea. Uno es el tema de salud, porque pues están afiliados al Seguro Social nuestros compañeros y en Cananea no hay un hospital de seguro. Entonces, tiene que derivarse Agua Prieta, Nogales, Hermosillo, pero eso pasa que el Seguro Social está ahorita en una crisis de médicos. De tal manera de que tiene como 500 plazas vacantes en el estado. Y entonces, pues no hay los médicos especialistas que se quisiera. Entonces, hay un proyecto de aprovechar un hospital grandote que se construyó ahí en Cananea para hacerlo de atención médica universal. O sea, que estuvieran ahí atendidos los del Seguro, los del LISTE y STESON, en fin. Pero no se pudo concretar y entonces es un broncón, es un problemón el tema de salud entre los compañeros mineros. Y es un tema que se le planteó al presidente porque estamos ahorita justamente en el marco de una revisión general del contrato colectivo. Y se está reclamando mucho por la comisión revisora que fue electa por la base trabajadora de 2.200 mineros en Cananea. El tema de salud, resolverlo en definitiva. El presidente vio por el lado del gobierno el compromiso pues de atender y se atiende al tema de los médicos y medicinas y hospital de manera completa. Incluso ordenó de una manera muy, muy contundente el director del Seguro Social que se contratara al personal médico que se requiriera por lo que se arregla el problema de salud en Cananea. Si no sucede eso, los trabajadores le están pidiendo al empresa un seguro de gastos médicos mayores. Es un tema muy candente en el marco de la revisión. Y el otro tema, Antonio, es el tema de las utilidades. Históricamente, como tú sabes, las utilidades son el 10%, ¿no? El 10% de las utilidades se distribuye entre los trabajadores. Es un acuerdo que tiene su base en la Constitución General de la República y que corresponde a una comisión nacional para el Departamento de Utilidades y estableció el 10%. Sin embargo, recientemente en una reforma a la ley, lo que tiene que ver con el outsourcing o la subcontratación que se cohibe, pues le agregan un tope a las utilidades. Y este tope tiene dos formas, o tres meses de salario como tope de las utilidades, o el promedio de los últimos tres años. Este promedio es el que se utilizaría para el sector minero, pero afectaría a los trabajadores porque ha estado subiendo el precio del cobre. Y el promedio de los últimos tres años va a quedar por debajo del 10% que históricamente les ha correspondido. Y afectaría gravísimamente a estos 2.200 trabajadores. Entonces, mineros, entonces es un problema muy fuerte, es un clamor de la gente. Como estamos en revisión del contrato, nuestros compañeros piensan y plantean que la solución sea una cláusula especial en el contrato donde la empresa se comprometa a garantizar, en caso de que el promedio de los últimos tres años no le llegue al 10% como es lo que se espera ahora, bueno, pues que la empresa garantice ese 10%. Obviamente esto se está planteando en la revisión general, la empresa no está de acuerdo y le estamos pidiendo al presidente que se establezca una mesa de diálogo allá en la Ciudad de México del más alto nivel con Grupo México, nuestro Sindicato Minero Nacional de CTM y el gobierno federal para llegar a un acuerdo, porque en el plazo de la revisión, pues este plazo se vence el día 5 de agosto y nosotros quisiéramos que en los próximos días ya quede resuelto eso para poder continuar en Cananea con un ambiente de desarrollo, de progreso donde estos programas del gobierno federal ayuden y la mejor forma es a través del diálogo construir acuerdos y llegar a soluciones en beneficio de todos los cananenses. ¿Y qué respuesta recibieron, Javier, del presidente López Obrador? Muy buena disposición, él mismo ahí nos aseguró que iba a hablar con la secretaria de Alvisa María Alcalde y que en estos días nos iban a llamar para esa reunión. En espera de ello ya hemos estado mandando información relativa a este expediente de revisión general del contrato y estamos a que nos avisen de un momento a otro y que la comisión revisora que fue electa democráticamente por la base trabajadora de Cananea, pues pueda acudir, concurrir allá a la Ciudad de México y llevar a cabo estas pláticas que espero sean favorables y se pueda lograr un buen acuerdo. Bien, pues ahí está, le agradezco mucho esta llamada. Javier, vamos a estar muy pendientes. Gracias, Antonio. Saludos ayer, maestro Quirrín. De su parte. Muchas gracias. A todos.